por qué temporada 2 es muy especial quienes compren pokémon es plata pokémon antes de 20 tienen los particulares con el movimiento vuelo que normalmente no pueden aprender ese tipo volador ha perdido el viernes 18 de noviembre de 22 en notas tendrás que poner tu control y tener fecha de internet para conseguir esta revolucionaria de internet perfil de usuario habla aunque aceptar y debe aceptar voy a ir a sentir el medio no me deja descargar o aceptarlo o como lo descargo no como espero porque el pokémon el pique chiburador ya de aceptar o tengo que irme a la tienda o qué pedo a regalo misterioso que pendejo ha recibido información reciente a través de internet ok regalos no tengo ningún regalo que recibió mediante código de botas niña por internet ok buscando regalo ok 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 51 31 26 42 48 59 veces pero no sé 55 60 59 58 57 51 52 54 55 ok y este 53 134 121 26 32 33 y 4 90 86 89 y 76 y 6 38 y 78 hoy si es cierto aquí está pero nivel 5 en este 72 28 76 26 6 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10 11 12 12 12 12 13 15 15 15 15 16 15 15 16 18 19 18 19 19 20 20 22 21 22 22 23 22 22 23 26 27 28 va de montaña aunque el portal tiene que ir a pusimos del modo a hacer culo crear uno y es que no sé lo que mientras estás en el grupo se interrumpe la conexión a la persona que creó el grupo comprobar que tengas una conexión estaba antes de jugar con el grupo pues tengo el dock conectado con el cable de internet yo creo código del grupo no sé si mucho trate este tipo de texto es caro pero puedo comenzar lo esperamos Vamos, ok. Ah, mira, el ninja. Yo también tengo al Mirai, no puedo, no puedo. Ay, tienes al segundo. Yo no me tengo a este güey. Ese tuyo es mío. Ese es mío. Ese tuyo es mío. Ese tuyo es mío. Gracias. Gracias.